Te veo, te tengo, te miro y siento que no estás aquí conmigo Lo nuestro era único y especial, tenerte fue un sueño hecho realidad Siento que cuando llegó todo derrumbó, no quiero dejarte ir, lucharé hasta el fin Yo te di todo mi amor, pero él me ganó, igual me ganó, quizás es mejor Vino y todo se derrumbó, se terminó, al menos dile que te besé bien, dile que te cuide bien Te veo, te tengo, te miro y siento que no estás aquí conmigo Lo nuestro era único y especial, tenerte fue un sueño hecho realidad Siento que cuando llegó todo derrumbó, no quiero dejarte ir, lucharé hasta el fin Yo te di todo mi amor, pero él me ganó, igual me ganó, quizás es mejor Vino y todo se derrumbó, se terminó, al menos dile que te besé bien, dile que te cuide bien Vino y todo se derrumbó, se terminó, al menos dile que te cuide bien